¡Aplausos! Y sintiéndote más y más en mí Espero al sol más una vez Y sucede que este tiempo sin amor Me hizo saber que existe otro camino Va llenándose mi fe pensando en ti ¿Cómo entender lo que pasa en mí? Después que ayer te pregunté Si había en ti amor dijiste no Es algo extraño pero no Irresuelta que mi alma sigue igual Formando tu figura hallando en tu sonrisa La felicidad Pensar en ti Pensar en ti Sería más hermoso Oír tu voz Viajar al cielo ilusionada Y regresar enamorada de mi amor Pero puedo seguir Estando solo así Pensando en ti Y resulta que mi alma sigue igual Formando tu figura hallando en tu sonrisa La felicidad La felicidad Pensar en ti Pensar en ti Pensar en ti Pensar en ti Viajar al cielo ilusionada Y regresar enamorada Y regresar enamorada de mi amor Pero puedo seguir Estando solo así Y regresar enamorada de mi amor Y regresar enamorada de mi amor Y regresar enamorada de mi amor Pensar 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 enamorada de mi amor Gracias por ver el video.